En Denver, usted puede votar aquí o aquí. Regístrese antes del 31 de octubre y la División Electoral de Denver le enviará su boleta electoral por correo, lo que significa que puede votar en donde sea. También usted puede votar en persona en una locación de votación. Encuentre la suya en denverdecides.org. Así que puede votar aquí y aquí y en cualquier lugar en Denver. Gracias por ver el video.